Hola amigos deportistas, vamos a seguir con nuestras rutinas para trabajar piernas y glúteos. Esta vez lo vamos a hacer con banda elástica que la puedes comprar en cualquier tienda de deportes. Si no la encuentras en una, la encontrarás en otra, no vale muy cara. Una banda elástica, esta distancia de esta longitud más o menos, un metro y medio, un poquito más. Le vamos a hacer un nudo en la punta, así, de forma que nos quede más o menos a esta anchura. Bien. Lo vamos a poner en los tobillos. Nos ponemos en posición prono, boca abajo. Y bien, primero vamos a empezar trabajando glúteos. Se trabaja mucho la zona de glúteos y la parte posterior de la pierna. Fíjate que he enganchado un pie en el tobillo y el pie que voy a trabajar en el empeine, en el puente del pie. Lo colocamos bien para que no se nos escape, nos ponemos cómodas y vamos a elevar la pierna para notar que se trabaja el glúteo. Hay que elevar un poquito, apretar. Cada vez que subes la pierna, que es cuando estás trabajando, sueltas aire. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y arriba. Vamos a hacer 16 repeticiones con una pierna. Cambiamos de pierna. Para que mientras estamos haciendo la otra nos vaya descansando. 16 repeticiones con esta otra pierna. Todos estos ejercicios los tenemos que hacer manteniendo el core, el abdomen fuerte. Con esta hacemos ahí también 16. Entonces intenta hacerlas con un ritmo más o menos como el que te marco, que no sea demasiado rápido. Ahí, despacito y bajando, controlando el movimiento. Vamos a poner ahora los dos pies en el empeine. Lo veis, en el puente del pie. Y ahora, este pie, este que no trabajamos, lo flexionamos para que no se nos escape la banda elástica. Vamos a trabajar isquiotibial sobre todo. Vamos a doblar, baja y dobla, baja, dobla. Con fuerza lleva el talón hacia el glúteo al máximo. Como veréis, este músculo es el que más se trabaja para darle forma a las piernas para que las que tengamos bonitas. Vamos a hacer 16 con cada pierna. Lo vamos a notar muchísimo. Lo haces lento. Fíjate que el elástico siempre está en tensión. Cuando bajo, lo intento mantener en tensión, porque si se floja, se nos sale del pie. Lo ponemos aquí cómodo y trabajamos ahí mucho las piernas. Son 16 con cada pierna. Y haremos 3, de 3 a 4 series. Y en el ejercicio anterior también. Vale. Lo tumbamos de lado. Bueno, como veis, donde tengo enganchado el elástico. Y vamos a elevar la pierna, trabajando glúteos, pero la zona lateral del glúteo. Vamos a elevar la pierna de abajo. Si quieres, la puedes... Si la flexionas, tienes más estabilidad. Entonces, la puedes flexionar más o menos, según estés más cómoda. La cabeza intenta apoyarla sobre el brazo. Y esta mano aquí. El abdomen muy fuerte. Esta mano aquí, para que estemos cómodas. Elevamos la pierna. Elevar, inhala. Y exhala, subiendo. Se trabaja mucho glúteos. La zona de aquí, de... Muchas alumnos me preguntáis, ¿para quitarnos de aquí la cartuchera? Pues, con este ejercicio se fortalece y se tonifica mucho esta zona. Solo una cosilla. Si algunas padecéis un poquitín, que tenéis problemas de ciático, este de glúteos, mejor que no lo hagáis. O hacer menos repeticiones. Porque el ciático pasa por la zona por donde está el glúteo. Y si trabajas el glúteo y lo cargas un poco más, te va a empezar otra vez el dolor. Porque como que aprieta el nervio. Entonces, es mejor que no lo trabajes o lo trabajes poquito, para que no te vuelva el dolor. Eso solo para las personas que padecen tener mucho de ciático. Y en el siguiente ejercicio, vamos a trabajar los cuádrices. Nos vamos a poner esta vez boca arriba, en posición supino. Bueno, podemos hacerlo o sentadas, así como estoy, nos podemos poner así, o tumbadas del todo. Yo lo voy a hacer sentada. Porque aquí el trabajo es de piernas. Entonces, fíjate que la pierna está estirada. Y la que voy a trabajar, la doblamos. Y hay que doblar y estirar la rodilla. Y fíjate que no se mueve la pie, la rodilla se queda a la misma altura. Tienes que prestar mucha atención en ese movimiento. Si lo hacemos así, mal. ¿Veis que la rodilla está subiendo y bajando? Ahí no estoy trabajando guárdice. Y si lo hago así, ¿Veis que la rodilla también sube y baja? Tampoco estoy trabajando guárdice. Estoy trabajando otra musculatura. Para trabajar el guárdice. Arriba, como si tuviésemos un globo ahí flotando y le damos una patada para que suba y para que baje. Arriba, arriba. Si no eres capaz de controlarlo, te coges la pierna y así quedan las rodillas a la misma altura y se trabaja muy bien guárdice. Probad que así se hace bastante bien. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a hacer también, vamos a seguir las mismas series 16 con cada pierna. Hacemos de pierna, podéis hacerlo agarrando, doblar y estirar. Doblar y estirar. Y lo vais a notar mucho en esta zona. Este ejercicio, el fortalecer cuál es, pues te endurece toda esta zona, te pone las piernas más bonitas, más fuertes, más en tu sitio y además no solo eso, que fortalece la articulación de la rodilla y si tienes problemas de rodilla, la sujeta un poco más y al fortalecer tendrás menos dolores. Bueno, con estos cuatro ejercicios es nuestra rutina número 2 de activar piernas y glúteos. Cada semana iré subiendo un vídeo para que sigáis trabajando piernas y glúteos. También, por si eres un suscriptor nuevo, tengo por ahí vídeos para trabajar core, para trabajar brazos, lesiones, estiramientos. Recuerda siempre calentar un poquito antes del ejercicio, también estirar un poquito, pero al final hay que estirar para llevar la musculatura a la relajación. Hay que estirar siempre más tiempo al final. Bueno, con esto os espero en el siguiente vídeo, en el número 3, que será la semana que viene. Bueno, adiós, suscríbete si te gustó, dale a me gusta, comparte, nos vemos. ¡Gracias!